hola gentita como están soy big espero que se encuentren bien y antes de empezar el vídeo quisiera recomendar la mejor página de ventas de cuentas de pokemon go libre de baneo y libre de cartel negro y libre de shadow man además que estas cuentas continúen lo que es legendarios como ho-oh, moltres, lugia también lo que es articuno, sattos también contiene lo que son pokemon al 100% como dragonite, tyranitar, snorlax y muy buenos pokemon pasen por la página si desean comprar alguna cuentita y bueno sin más nada empezamos lo que es el vídeo hola gentita como están soy big espero que se encuentren bien yo le traigo los mejores consejos y también los mejores counter para poder derrotar lo que es azul y kung hoy 16 de agosto que empezará lo que es las incursiones en nueva zelanda y si tenemos suerte vamos a poder encontrar lo que es su forma shiny bueno también todos los bonos han sido desbloqueados del 13 al 20 de agosto hay lo que es triple de polvos estelares por captura, 3000 polvos estelares por incursión, triple de polvos estelares por exclusión de huevos y trozos de estrellas que duran una hora y hoy 16 de agosto lo que es en nueva zelanda a partir de las 11 de la noche se viene lo que es su y kung y acá también pueden ver su forma shiny que nos van a regalar aparte de 5 pases gratuitos y para eso también vamos a ver los horarios como está mencionando su y kung va a empezar a aparecer lo que es las incursiones nivel 5 hoy 16 de agosto a las 11 de la noche lo que es en nueva zelanda y también wellington recuerde que su y kung su clima potenciado es clima lluvia y lo que es el 17 de agosto a las 2 de la madrugada va a empezar a aparecer lo que es su y kung lo que es en japón en seúl y en busán aquí pueden ver las coordenadas y después seguimos lo que es el mismo día 17 de agosto a las 9 de la mañana lo que es en dinamarca alemania y también en francia y bueno ahorita francia creo que me han informado que han eliminado lo que son las poker paradas y bueno seguimos lo que es el 17 de agosto a las 3 de la tarde va a empezar lo que es en central park manhattan lo que es en nueva york y si quieren jugar de forma legal va a empezar a salir lo que es su y kung a las 4 de la tarde en todo el mundo y lo que es a las 6 de la tarde va a empezar lo que es aparecer su y kung lo que se pierde 39 san francisco y termina lo que es en onolulo a las 9 de la noche hora de perú aquí pueden ver lo que son las coordenadas y hacer pues una captura de pantalla o se pueden entrar lo que es a nuestro disco para que puedan copiar y pueda y lo que sea las incursiones y ahora sí vamos a ir lo que es a la tabla y v y los mejores counter de su y kung y acá nos encontramos en la infografía gracias a nidos pokemon argentina que su y kung su máximo cp nivel 40 es de 2983 su debilidad de tipo planta y tipo eléctrico es muy resistente con los pokemon tipo juego tipo hielo tipo acero y tipo agua su cp al 100% sin clima es de 1704 y con clima lluvia es 2130 tiene un ataque de 180 una defensa de 235 una estamina de 225 y una cp de raíz de 37 mil 761 sus ataques rápidos paranormal y al árido y ataques cargados rayo burbuja hidropulso hidrobomba y rayo hielo si ustedes van a enfrentar con cinco entrenadores nivel 40 sin clima van a poder derrotar lo que es azul y kung y ahora si nos vamos lo que es a los mejores conter lo que es por ejemplo un raico que tenga impacto en un vuelto cruel o puede también puede ser un sac 2 que tenga impacto en un rayo carga y rayo o también puede ser lo que es por ejemplo un youtube que tenga conjunción y rayo o también puede ser un venasor que tenga látigo cefa y planta feroz pueden ver los mejores conter para que pueden derrotar lo que es azul y kung y ahora si vamos a ir lo que es a la tabla lluvia y acá nos encontramos en la tabla lluvia como está mencionando sin clima al 100% es de mil 704 y con clima que es clima lluvia es 2130 es al 100% si ustedes van a hacer una incursión y les toca lo que es ya sea en su forma shine o su forma normal de mil 704 o 2130 y es al 100% y lo que es al 66.7% es por ejemplo sin clima es de mil 627 y con clima lluvia es 2033 y bueno espero que les ha gustado el vídeo no se olviden entrar lo que es a nuestro disco para que puedan descargar lo que la imagen y puedan ver la tabla lluvia los mejores conter o de repente los horarios de acuerdo a su país y bueno así me despido un fuerte abrazo para todos y les espero un próximo vídeo chao